Esta canción es letra y música de Porfirio Martínez. La canción es letra y música de Porfirio Martínez. La canción es letra y música de Porfirio Martínez. Tú me tomas de la mano y me dices no hay peligro para andar. Y me llevas por caminos de justicia para amar y dar el pan. Por eso quiero darte gracias, por eso quiero abrazarte, por eso quiero demostrarte que solo tú eres el camino y verdad. Tú me tomas de la mano y me dices no hay peligro para andar. Y me llevas por caminos de justicia para amar y dar el pan. Tú Jesús.